¡Ahhh! ¡Ahhh! Alarmantes son las cifras de fecundidad en Honduras, según las autoridades de la Secretaría de Salud, más de 400 niños nacen a diario en este país centroamericano. Definitivamente sí hemos visto que el total de nacimientos diarios se nos ha ido aumentando definitivamente y eso es una, como dicen, una bola de nieve, pero se nos aumentan los partos, se nos aumentan las complicaciones, se nos aumentan el gasto de insumos. Al aumento de inseguridad. La representante del Foro de Mujeres por la Vida asegura que si algunos sectores conservadores de la sociedad permitieran que se diera de una forma correcta la educación sexual a la juventud, la historia sería diferente. Desde hace 15 años más o menos se viene luchando para que con obligatoriedad los centros educativos establezcan mecanismos y currículas adecuadas para una educación sexual de las jóvenes y los jóvenes, ¿verdad? Los niños y las niñas. Desgraciadamente, grupos muy conservadores dentro de nuestro gobierno han puesto posiciones vinculadas a sus creencias religiosas. Aunque las cifras son alarmantes, según el Ministerio de Salud a criterio de la ciudadanía, la principal causa de tal situación es la desintegración familiar, la paternidad irresponsable y la falta de educación. La principal es la desintegración familiar, abandono de familia por parte de los padres. Ahí está el mero centro del problema. Yo creo que es la educación. En nuestro país no hay educación a ese nivel para educar a la gente desde pequeña a llevar que si por un matrimonio tener dos hijos. Según los representantes de salud pública, la tasa de fecundidad es alarmante y llega a los 200.000 nacimientos al año, entre los nacimientos que son atendidos en los hospitales públicos de este país centroamericano. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.